No hay una mamita que está tan rica si pega los dientes como abuelita Mamáita que está tan rica si pega los dientes como abuelita La mamita, la mamita Dice, y aunque me tire en el ramo me callo Por eso, sal y, sal y, sal y, sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvides ese payaso Tengo una nota, no la toca ni Beethoven 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 Tengo una nota, noately brajo, and realtà Tengo una nota, no הא� Check the House, people need it now She turn the round and I'm a shaman, I'm a shaman ho Put my dick in the male ponant Tengo como focuses Mi condición, enamorado, locamente De una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daños Seríamos la par teña de daño Por ti te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y quiere que la grabe cuando se lo haga Cara de buena, pero ella es una malvada Y me tiene comprándole Gucci y Valenciaga Veámonos en la discoteca que me desafiaba Y ella le echó algo a mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida, mujer Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y que dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y saca la cámara, un par de fotos Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata, pa' de miles Que me gato con la banda ma' berraca Dentro el party bacaneo, vacileo No estoy bueno, no, estoy buenísimo Y si, aperísimo Pa' lo bueno, soy malísimo Y pa' lo malo, soy buenísimo Yo sé que eres ajena Pero es que estás bien buena Me gusta verte con poca tela Y cómo me modelas Hoy vamos a amanecer Dime dónde nos encontramos, qué vamos a hacer Le echo una pepa en el trago, la voy a enloquecer Mañana ni nos acordamos, lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Tiene galleta Vete palmole, explotame la tarjeta Tanto a mis canciones la interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo acepto Escoger e intentar Ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita Le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita Y no dejes que se fuera invista Tan divina que me enamoro Al país que yo Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de luna a viernes Soy soltera y hago lo que quiero Mami quebra la cintura Perreo supremo nivel de tu culo Extremo money aquí tenemos Y lo que no existe lo hacemos Yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla A el que no le gusta que se vaya Fuera que llegó Mariah